La Universidad Autónoma de Chiapas conmemora el décimo tercer aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. En el marco de esta celebración, tendremos la oportunidad de disfrutar más de 20 eventos virtuales, como webinars, ponencias, conferencias magistrales, entrevistas, foros, charlas, voces universitarias del CEDES y presentaciones de libros, mismos que serán transmitidos del 28 de septiembre al 2 de octubre y al fin de cada día, podremos disfrutar también de un evento cultural que incluye poesía, danza y películas premiadas. Consulta la programación en nuestra página web cedes.unad.mx y en todas nuestras redes sociales. Te esperamos por la conciencia de la necesidad de servir Universidad Autónoma de Chiapas.